Murcia, Fernando López Miras, presidente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues Murcia aspira ya a pasar, creo, ¿no?, la semana que viene a la fase 3, pero con algunas restricciones. Sí, así es. Hoy, esta misma tarde, hemos enviado el informe del Servicio de Epidemiología de la Región de Murcia y de Salud Pública, en el que, bueno, pues informamos de todas las condiciones y los requisitos que establece el Ministerio para pasar de fase. En cuanto a la organización del Sistema Público de Salud de la Región de Murcia, cumplimos todos los parámetros. También, en cuanto al número, al índice de contagios, sabe que somos una de las comunidades autónomas en el que menor índice de contagios hemos tenido y menor número de fallecimientos a causa del COVID-19 y todas estas circunstancias, sin duda, pues creo que hace que estemos en disposición de poder pasar, a partir del lunes día 8 de junio, a esa fase tercera. Eso sí, tendrá que autorizarlo, por supuesto, en el boletín correspondiente el Ministerio de Sanidad. No obstante, le hemos solicitado, junto con este pase a la fase 3, dos restricciones o dos circunstancias. La primera, que se sigan limitando en la región de Murcia los actos públicos al aire libre a un aforo de 100 personas y en lugares cerrados a un aforo de 50. Y esto es así porque entendemos que los últimos rebrotes que se han observado en las últimas dos semanas a lo largo de las comunidades autónomas, se han debido sobre todo a fiestas privadas y también a concentraciones festivas con un número importante de personas. Creemos que ahora mismo ser uno de los principales focos de contagio y, sobre todo, focos que es muy difícil controlar la trazabilidad de esos contactos y por eso queremos seguir manteniendo las restricciones en los actos tanto al aire libre como en lugares cerrados. Y también hemos solicitado al Ministerio que tanto las empresas de transporte públicas como de transporte privado para trabajadores de distintas empresas y sectores, los billetes los hagan de forma nominal, para saber perfectamente, con nombres y apellidos, cada uno de los usuarios de esos transportes, por si hubiera algún tipo de positivo en los usuarios por COVID-19, que se pueda hacer nuestro servicio de epidemiología, nuestros rastreadores, puedan encontrar la trazabilidad de forma inmediata de los contactos que han tenido esos positivos. En la fase 3, sabemos que a partir del próximo lunes, si hay otras comunidades limítrofes que están en esa fase, otras provincias, ¿se podrá pedir moverse de comunidad a comunidad? ¿Murcia le interesa o prefiere todavía mantener esa autonomía durante un tiempo de la movilidad? Bueno, nosotros vamos a esperar a ver las opciones una vez que estén publicadas en el objetivo oficial del Estado porque aquí vamos a golpe de declaración en televisión por parte del presidente del Gobierno y a golpe de titular, pero no vemos esas medidas que anuncia, no las vemos plasmadas en el Boletín Oficial del Estado. Todavía no tenemos oficialmente esa información, tampoco sabemos, porque no está publicado en el Boletín Oficial del Estado, en qué va a consistir esa nueva gobernanza por parte de las comunidades autónomas en esta fase número 3 de la desescalada. No obstante, y al margen de lo que puedan publicar durante esta semana en el Boletín sobre las instrucciones, a nosotros la movilidad es algo que nos preocupa mucho, nos ha preocupado desde el primer momento. Yo he insistido y he reivindicado domingo tras domingo en la videoconferencia de presidentes, al presidente Sánchez, que era importante controlar la movilidad, porque en la región de Murcia la situación empezó a descontrolarse el día 12, 13 y 14 de marzo, cuando empezaron a anunciarse en otras comunidades autónomas y a anunciarse por parte del Gobierno central la posibilidad en los días siguientes de establecer medidas de confinamiento y restrictivas, pues empezó a abarrotarse la región de Murcia. Empezamos a ver llenos nuestros paseos marítimos, nuestras terrazas, colas de personas en las oficinas de turismo preguntando por la oferta turística de ese fin de semana y de las próximas semanas en la región de Murcia y, de hecho, los primeros positivos, los primeros contagios por COVID-19, los primeros ingresos en la subcid de la región de Murcia y, lamentablemente, los primeros fallecidos fueron personas que habían llegado a otras comunidades autónomas. Por tanto, el control de la movilidad todavía nos sigue preocupando y vamos a insistir en que se siga limitando la movilidad. ¿Pero en qué sentido? Porque, en principio, si mañana se aprueba esa prórroga, que parece seguir, que el Gobierno va a tener los apoyos necesarios, ¿se podrá controlar esa movilidad hasta el día 21? Pero a partir del día 21 ya veremos en qué circunstancias. No sé si eso es esa su preocupación o es hasta el día 21. ¿Dónde está el límite, por decirlo de esta manera? Bueno, en teoría, cuando pasemos más allá del día 21, ya habremos terminado este proceso de desescalada, estaremos en esa normalidad en la que tendremos que seguir hábitos de distancia de seguridad, hábitos de higiene, de prudencia, de protección, de seguridad, como digo, pero ya se permitirá el intercambio entre provincias, sobre todo si están en... o entiendo que si han superado esta fase número 3. Por tanto, creo que para esa fecha ya estaremos en disposición de que haya circulación entre provincias que hayan superado esa desescalada. No obstante, yo entiendo que hay normativa ordinaria para poder controlar la movilidad sin necesidad de estar en un estado de alarma. En la región de Murcia, el día 13 de marzo, decretamos el confinamiento y ordenamos el confinamiento de parte de la población de la región de Murcia en virtud de la ley de salud pública de la región de Murcia y lo hicimos antes de que se decretase ese estado de alarma. Por lo tanto, hay normativa ordinaria y hay legislación autonómica que permite el control y la limitación de la movilidad. Como decíamos, llevan unos cuantos días sin víctimas mortales. Creo que, si no me equivoco, que incluso más allá de una semana un único caso, estos datos los damos por buenos, ¿no? Porque estos días tenemos un poco de lío de datos. 12 días sin ninguna víctima. ¿Qué le parece el lío de los datos sobre las víctimas mortales? ¿Lo entiende? ¿Creo que podría gestionarse mejor? Bueno, como le digo, en la región de Murcia ya hemos cumplido 12 días sin ningún fallecido, afortunadamente, a causa del COVID-19. Y si le soy sincero, en la región de Murcia no hemos tenido ese problema. Lo cierto es que nosotros facilitamos los datos cada día al Ministerio de Sanidad. Esos son los datos que se recogen. Creo que la semana pasada tuvimos el desfase de un fallecido más que nosotros contábamos con respecto al Ministerio, pero más allá de este caso puntual, no hemos tenido ningún tipo de discrepancia con los datos publicados respecto a la región de Murcia, al menos. El asunto político del día, el documento que hemos conocido que afecta a la destitución de López de los Cobos por parte del Ministerio del Interior, dice el ministro que no ha variado su explicación, pero desde su partido, por ejemplo, se piden explicaciones, incluso se va a pedir su reprobación. ¿Qué le parece que hoy ha insistido en que va a seguir en el cargo y ratificado toda la cúpula del interior? Creo que estamos entrando en una deriva muy preocupante, en la que cada día la actualidad, la verdad es que va a una rapidez de vértigo y cada día estamos en un escándalo nuevo por parte del Gobierno central. Usted hablaba del coronel Pérez de los Cobos, además es un ilustre murciano con una hoja de servicios intachable siempre al servicio de los españoles y de la libertad y del mantenimiento de la democracia. Y por lo tanto, que se le haya cesado y precisamente se le haya cesado por no cumplir una orden ilegal como la que era la de revelar el secreto de una investigación judicial, cuanto menos debe ser calificado como un escándalo en una democracia. Que además este escándalo se admita libremente, esté circulando ese documento por las redes sociales y no haya la más mínima intención de asumir responsabilidad por nadie, pues cuanto menos hace que nos preocupemos en esta deriva de escándalo tras escándalo ya ha quedado lejos el vídeo de la ministra Montero frivolizando sobre la manifestación del 8 de marzo y ya admitiendo que sabían de la trascendencia que podía tener el COVID-19, pues esto que fue ayer ya ha quedado atrás y ahora estamos en un nuevo escándalo. Y vamos escándalo tras escándalo dejándolo atrás sin que nadie asuma responsabilidades. Y esto sin duda puede crear una anestesia en la sociedad y en la exigencia de responsabilidad y también en la propia asunción de responsabilidad por parte de los políticos, me estoy refiriendo por supuesto al gobierno central, que puede ser muy preocupante de cara a la salud de la democracia en España. Otro asunto que se va a aprobar, bueno está aprobada ya en Consejo de Ministros, se aprobará dentro de poco en el Congreso, que es el del ingreso mínimo vital. Por un lado, no sé qué le parece, si su partido tendría que apoyarlo o una abstención sería suficiente, que parece ser donde está ahora el debate dentro del Partido Popular. Y por otro lado, usted es de los partidarios de que tendrían que gestionarlo las comunidades autónomas, pero desde el gobierno se insiste en que no se puede en estos momentos, que no tienen la estructura necesaria, las competencias necesarias, cosa que sí que pasa con Navarra y País Vasco. Sobre las dos cosas, presidente. Bueno, yo creo que es una buena medida y por lo tanto yo lo reconozco y así lo aplaudo y se lo dije al presidente del gobierno el pasado domingo en una videoconferencia. Ahora, no puedo estar de acuerdo en que las comunidades autónomas no sepamos nada sobre cómo se va a articular y cómo se va a proceder para la gestión de ese ingreso mínimo vital. Mucho más cuando debo recordar que las comunidades autónomas tenemos en exclusiva la competencia sobre política social. No se nos ha dicho nada sobre cómo se va a gestionar, a través de qué administraciones se va a articular. Hemos escuchado que va a ser a través de la seguridad social. Los ayuntamientos y los departamentos de política social y la cobertura social de los ayuntamientos no saben nada. Lo único que están haciendo es atender a ciudadanos interesados en acceder a este ingreso mínimo vital y no pueden darles respuesta. Las comunidades autónomas, la inmensa mayoría de la región de Murcia es una de ellas, ya estamos articulando una ayuda similar. En la región de Murcia se denomina renta básica de inserción. Es la quinta mayor del conjunto de las comunidades autónomas del país y por lo tanto creo que somos buenos instrumentos para poder articularla a través nuestra. ¿Por qué? Porque ya lo estamos haciendo. Porque así no vamos a evitar duplicidades. Porque nos podemos evitar muchos problemas en la gestión, en los destinatarios, en la justificación. Creo que lo más normal, pero bueno, con este gobierno últimamente estamos acostumbrados a eso y más a las decisiones que toma aprovechándose de ese poder absolutísimo que da el estado de alarma, lo más normal habría sido que un ingreso de estas circunstancias, de esta condición, se hubiera sido informado o se hubiera hecho de acuerdo a las comunidades autónomas que somos las administraciones que tenemos, insisto, la competencia exclusiva en política social y mucho más con aquellas comunidades autónomas que ya estamos pagando un ingreso o una renta similar, como puede ser el caso de la región de Murcia, no solo el país pesco y Navarra, a los cuales les reconozco también el acierto que están haciendo en gestionar este tipo de ayudas. Entiendo que si felicito al presidente del gobierno, usted considera que el PP tendría que votar a favor de esa medida, ¿no? Es que yo le felicité por la decisión, por la medida, pero no sé más. No sé cómo se va a articular, no sé cómo se va a hacer, no sé cuáles son los requisitos, las condiciones, no sabemos más. Y por tanto, con la información que tengo ahora mismo no puedo estar en disposición de saber si debemos votar a favor o en contra. Creo que lo más normal habría sido que se hubiese informado al menos a aquellos que tenemos la competencia exclusiva dentro del Estado en la gestión de las políticas sociales. Creo que ahora ha sido lo mínimo que se puede pedir y lo más normal, como digo, dentro de la anormalidad con la que se está actuando por parte de un gobierno instalado en el estado de alarma. Presidente, una última cosa también del día a día de su partido, del Partido Popular. La semana pasada usted fue crítico con esas declaraciones de la portavoz de su partido en el Congreso llamando hijo de terrorista al vicepresidente Pablo Iglesias. Hoy la portavoz se ha ratificado en esas declaraciones, incluso insiste en que no tendrían que haberse retirado del diario de sesiones del Congreso. ¿Qué le parece? Lo que transmití, que es lo mismo que le voy a decir esta noche, es que no me gustan las alusiones personales en la confrontación política por parte de nadie. Pero de la misma forma que digo esto, también le digo que es necesario que aquellos que van al Congreso de los Diputados a insultar, a faltar al respeto y a llevar bronca y no propuestas, como los tiene acostumbrados el vicepresidente segundo, el señor Iglesias, aquellos que están en una actitud del típico abusón de patio de colegio, necesitan a alguien que le pare los pies y necesitan a alguien que le responda de forma contundente. Sin duda, la portavoz del Partido Popular esto lo hizo bien y yo se lo reconozco y también creo que es necesario. Creo que es necesario también salvaguardar la dignidad del resto de diputados, del resto de partidos políticos y pararle los pies a aquellos que llevan la bronca, el insulto y la falta de respeto como hace el señor Iglesias cada semana al Congreso de los Diputados. Pues, Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y esperamos que esos datos que comentábamos al principio se mantengan durante muchísimo tiempo en Murcia. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su interés y buenas noches.